¡Oh, me ven! ¡Hay zombis! ¿Qué es esto? ¡Compá, Tieda! Estamos en una zona alienígena, seguridad. ¿Compramos un guaya de seguridad? A ver... ¿Y estos qué? ¡Me dan dinero! ¡Oh, me ven! ¡Oh, nos dan como rucas! ¡Oh, sí nos dan cosas, Aen! ¡Oh, qué genial está esto! Tal vez con esta pistola... Con esta arma... Es con lo que necesitamos... Eh... ¡Fanmeada ya fueron los cristales! ¡Tal vez sí! ¡Vida! ¡Pero vamos a ver qué nos da esto! ¿Puedo vincar? ¡Oh, sí! ¡Y no me atacan! ¡Oh, cómo no! ¡Oh, pero no me hacen daño! ¡Es más fácil con el pico! ¡Mira! ¡Unos cuantos picazos en la cabeza y los tiro! ¿Y el guardia de seguridad para qué se da? ¡Pues no lo va haciendo nada! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, tenemos 62 ojos... ¿Esto qué es? Se utiliza para recolectar de... ¡Se venden! ¡Oh, el guardia de seguridad nos da ojos gratis! ¡Oh, me men! ¡Nos va dando ojillos! ¡Oh, aquí se venden! ¡Oh, estos se venden caros! ¡Ay, esto está bien genial! ¡Mira! A ver, ¿qué alma hay aquí? ¡Este de 7.000! ¡Se ve buena! ¡O esta de 10.000! ¡Es una escopeta y ya! ¡Quiero la de 7.000! ¡Vaya, hay que venderla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, denme ojos! ¡Oy, esta es la forma más fácil de farmear! ¡Oh, me men! A ver, vamos a vender... ¡Ay, todavía no me alcanza! Bueno, vamos para de acá afuera. ¡A ver! ¡Ay, pero cómo será esto! ¡No sé! ¡Está medio dado! ¡A ver si le podemos pegar ya las plantas! ¡Ay, sí! ¡Rapidísimo, mira! ¡Ay, me los dieron hasta acá! ¡Y si le pegamos a las... ¡Oh, estas no se puede! ¡Ay, está medio raro esto! ¡Sí, la verdad es que sí! ¡Oh, me dan los objetos en donde me encuentre! ¡Oh, eso está súper genial! ¡A ver! ¡Hay que juntar 20.000! ¡Ey, esa cosa! ¡Sí, mira! ¡Oh, me ven ahí! ¡Nos siquiera tenemos que mover, no se ve! ¡Digo, tenemos 72!